Te imaginas estar a 50 grados de temperatura, que no haya lluvia, ni vientos, en una tormenta de arena. Sientes el calor del suelo árido, pues así viven los habitantes de Emiratos Árabes en esta temporada de calor. Te comento que el gobierno de Emiratos Árabes está desarrollando tecnología avanzada para hacer que llueva en diversas zonas de calor. Fíjate la tecnología que tienen que han logrado controlar una ola de calor de 50 grados. Estas intensas sequías están afectando mucho a la región y a sus habitantes, por lo que están sembrando nubes artificiales para crear lluvia. Parece película. Este evento lo iniciaron en mayo del 2015 y hasta hoy llevan 235 intentos. Sin embargo, lo cierto es que es difícil saber si esta tormenta son resultado del cultivo de nubes o del cambio climático. Cabe destacar que ya cayeron constantes lluvias en Abu Dhabi y Sharjah, de acuerdo con el Centro Nacional de Meteorología Emirati. Informó el medio Gulf News que sobre la siembra de nubes se registraron vientos de 40 kilómetros por hora, que provocaron muchos movimientos de arena y de polvo. En primavera el país probó con drones y creó lluvias mediante descargas eléctricas. ¿Te imaginas cómo ha revolucionado la ciencia y la tecnología para recrear este clima artificial en una zona desiértica que se creó los Emiratos Árabes? Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!